Se nos presenta un caso en el barrio Mojica, donde unidades del cuadrante observan a un sujeto sospechoso y al practicarle la requisa le encuentran unos alucinógenos. Este sujeto al verse capturado, pues evade el procedimiento policial incitando a una azonada y es ahí cuando lanzan un perro pitbull para agredir a los policías. Sin más remedio, el policía acciona su arma de fuego para proteger su integridad personal. Es de resaltar que precisamente en este mismo lugar ya se habían presentado anteriormente dos casos donde teníamos patrulleros lesionados y es una modalidad que utilizan en algunos sectores para evadir la acción policial y lesionar nuestros uniformados, entrenando un perro para precisamente lanzarlo contra la policía y evitar así los procedimientos. A ese sujeto se le capturaron 250 papeletas de bazooka aproximadamente y fue judicializado ese mismo día. Ese procedimiento se está realizando el análisis, ya tienen un conocimiento unidades de disciplina para descartar alguna situación especial. De todas formas, analizando en el video se pueden escuchar unos disparos al fondo y donde la misma gente ahí dice que están lanzando piedras precisamente para agredir a nuestros policías. Ya habíamos desarrollado procedimientos, pero precisamente ellos habían evadido esa circunstancia reteniendo el canino y no nos habían podido permitir la acción policial. Gracias. Gracias.